Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá estoy, voy a empezar cantando, pero me van a ayudar ustedes, ¿sí? ¿Vamos a empezar con Luna Lanar? Con la lana tejí la luna y fue una Luna Lanar, la lana tenía un nudo y fue una Luna Lanar. Con la lana tejí la luna y fue una Luna Lanar, la lana tenía un nudo y fue una Luna Lanar. Con la lana tejí la luna y fue una Luna Lanar, la lana tenía un nudo y fue una Luna Lanar, la lana tenía un nudo y fue una Luna Lanar. Con la lana tenía un nudo y fue una Luna Lanar. Con la lana tenía un nudo y fue una Luna Lanar. Con la lana de la lana tejí la luna y fue una Luna Lanar, la lana tenía un nudo y fue una Luna Lanar. Con la lana tenía un nudo y fue una Luna Lanar. Una redonda de mi soledad La de tu mirad, una larga Una redonda de mi soledad